Hacer una película, en este caso, una película como esta, no son solamente los artistas, los ordenadores, las técnicas, tecnología, en fin, todo lo que suele ir involucrado en la construcción de un proyecto artísticamente, sino que implica muchísimas cosas a nivel de producción y a nivel de cuánto eres capaz de mover, en este caso, para conseguir llegar a entrar en la NASA y en sitios muy restringidos, para que toda esa película que estás haciendo tenga ese punto de veracidad y consigas que en la pantalla se entienda que todo eso que estás enseñando tiene ese punto de realidad, y sobre todo histórica, que si no lo hubiéramos hecho, si no hubiéramos conseguido hacer esas visitas, habría sido muy complicado de transmitir.